Ay, que rico, vamos a bailar Vímela, yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo Te quiero, mamita, te quiero Y ahora todo el mundo se preparan a menear, hombres y las mujeres también van a culebrar Levanta una mano, sacude tu cuerpo y coma una culebra, todos a menear Ya llegó la culebra, ya llegó la culebra, ya llegó la culebra, ya llegó la culebra Culebrita por aquí, culebrita por allá, culebrita por aquí Baja tu culebra, solo tienes que menear, muévete pa' un lado y luego pa'l otro lado Culebrita por aquí, culebrita por allá, culebrita por aquí Baja tu culebra, solo tienes que menear, muévete pa' un lado Y luego pa'l otro lado Culebrita por aquí, culebrita por allá, culebrita por aquí Culebrita por allá, culebrita por aquí, culebrita por aquí Ya llegó la culebra, aquí está la culebra, aquí está la culebra, aquí va la culebra Para todos los rumberos, aquí está la culebra ¡Ya se va la culebra! La Culebra 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 La Culebra